Hola a todos y bienvenidos a Mayutuaku. Yo soy Connie Bravese y acá les tengo preparado un curso de panadería básica para principiantes y para todos aquellos que quieran empezar a dar los primeros pasos con la panadería artesanal. Este es un curso que preparé con mucho cariño y con mucho amor. Todos sabemos la situación difícil que estamos atravesando a nivel mundial, pero yo creo que en la crisis a veces también se encuentran oportunidades y aquellas personas que siempre quisieron aprender a realizar el pan, que siempre tuvieron ganas pero por una cosa u otra no tenían el tiempo, cuando no tenían el tiempo no tenían la plata y a otras personas que por ahí necesitan en este momento generar una fuente de ingreso extra en la casa y por ahí hacer algunos panes o sándwiches para vender en el lugar en donde estén, puede generar una pequeña diferencia. Bueno, este es mi granito de arena para aportar en esta situación y creo que ayudándonos mutuamente es la forma en la que vamos a seguir adelante. Bueno, les cuento que vamos a ver. Primero vamos a hacer este pan, que es un pan básico de panadería, después vamos a hacer un pan lactal o un pan de molde, vamos a ver un pan de manteca, vamos a frijacita de manteca y pan para sándwich con la misma masa, tenemos bagels y pan de TBT, chips, que en su momento estos pancitos se utilizaban para las fiestas, se rellenaban con jamón y queso, pan de panchos y pan de hamburgueses. No se asusten, es sencillo, yo les voy a mostrar paso a paso, lo hice a mano, si yo tengo una amasadora, pero prefería hacerlo a mano para que ustedes vean que se puede hacer a mano, que todo esto lo hice hecho a mano y sin estar amasando quien sabe cuánto. Acá abajo, no sé, estoy aprendiendo a poner los links, acá abajo voy a dejar mi mail o lo voy a dejar escrito en las anotaciones, cualquier consulta que es un mail que voy a habilitar especial para este curso, cualquier consulta que tenga me la pueden escribir directamente a ese mail, voy a hacer lo posible de contestarle lo más rápido posible. Y en mi página web voy a estar subiendo una información adjunta a este curso por escrita que la van a poder descargar, que son las preguntas comunes que se pueden hacer, por qué se me doró mucho arriba y abajo no, o qué puedo hacer que mi horno quema mucho abajo y me quema los panes, o por qué el pan me quedó crudo adentro, o por qué no se doró. Entonces, todo ese tipo de preguntas armé un archivo para que lo puedan descargar y que puedan tener como una guía un poquito a veces a preguntas que suelen pasar. Y bueno, en ese sentido, no tengan miedo a equivocarse porque de todas esas preguntas, o porque seguramente en algún momento yo también me equivoqué, y de esas equivocaciones uno aprende. Así que no hay que renegar de que uno se equivoque, de que las cosas a veces no salen porque a veces no van a salir y de eso también se aprende. Así que no decaigan si en los primeros intentos no les sale porque a todos nos pasó, todos estuvimos ahí en algún momento, y cualquier cosa me consultan, yo en lo que pueda ayudar estoy acá. Les mando un beso y vamos a empezar con el beso. Bueno, vamos a arrancar por hacer un pan básico, un clásico pan común, un pan entero como para cortar en fetas. Así que vamos a usar un kilo de harina. Yo en este caso sí estoy usando una harina 4 ceros, si quieren pueden mezclar mitad y mitad. A mí particularmente no me gusta cómo está viniendo la harina 3 ceros acá, al menos la que podemos conseguir en los supermercados no me gusta cómo está viniendo. Por eso utilizo mayormente 4 ceros de todas formas, o utilizo mitad y mitad. Si están en otro país, una harina de panificación o la que es para todo uso. Medio litro de agua. 40 gramos de levadura de cerveza. Pueden utilizar también unos 12 gramos de levadura seca en vez de levadura de cerveza. 40 gramos de azúcar. 20 gramos de sal. Se lo echo ahí a un costadito. Y 80 centímetros cúbicos de aceite. Pueden utilizar aceite de oliva, aceite de girasol. O aceite de maíz, si no tienen otro. ¿Sí? Y comenzamos a mezclar. Esto si quieren, lo pueden realizar sobre la mesada. Si les resulta más sencillo o están más acostumbrados a hacer una corona con los ingredientes secos en el medio de los líquidos, lo pueden hacer perfectamente. Yo me siento más cómoda realizándolos acá. En amasadora también colocan todos los ingredientes juntos y amasan por 5 minutos, 10 minutos. Cuando vemos que se integró casi todo, lo pasamos a la mesada. Voy a ponerlo acá. Y comenzamos el amasador. Bueno, lo ideal es que traten siempre de no agregarle más harina, ¿sí? En la mesada, para amasar. Aunque esta particularmente no es una masa que se legotea mucho la mesada, ¿sí? Ya casi estamos. Cuando ven que ya está quedando elástica. Que no se pega a la mesada. Ahí ya. Ya la tenemos. No quiero hacer demasiado fuerte en la mesa porque se escucha como todo retumba. Pero generalmente a veces le doy unos golpes así en la mesada para alisarla bien a la masa. Acá no puedo. Perfecto. Perfecto. ¿Vieron cómo? No se pega ya para nada, ¿sí? Está perfecto. Ahora. La colocamos en un contenedor limpio. La cubrimos con papel film y la dejamos levar. Bueno. Y así tenemos nuestra masa. Miren cómo elevó. Que rompió hasta el papel film. Ponemos ahora sí un poco de harina en la mesada. Ahí está la parte que hemos logrado. Ver cuando se desgasifica el pan. Me encanta. Lo vamos a desgasificar. Lo vamos a desgasificar. ¿Sí? Y no sé si llegan a ver. A ver. Cómo lo voy como girando. ¿Sí? No sé si se ve. Lo giro y lo empujo como para adentro, ¿eh? ¿Sí? Ahora. Esto nos va a quedar un pan grandecito. El cierre siempre lo dejamos para abajo. ¿Veis? Si ven que esta parte de acá no se cerró muy bien, lo presionan y lo vuelven a enrollar. Y así como está, lo vamos a pasar a una placa con un poco de aceite spray o manteca spray o silpa debajo. ¿Sí? Así como está, lo cubrimos y lo dejamos elevar. ¿Cómo quiero este pan elevado? Miren lo que es este. No lo quiero poner mucho de costado, no sé si me cae. Miren. Nada. Ya saben lo que es este pan. Ahora. Ahora vamos a cortarlo. ¿Sí? Yo tengo un puter de precisión. Y vamos a hacer unos cortes. Siempre el corte traten de que sea perpendicular, no derecho, no un corte así, sino más así. ¿Sí? Que corte bien, que esté afilado. ¿Ven? Lo vamos a pincelar con un huevo batido, solo huevo. Y le vamos a colocar semillas. O lo pueden dejar así, ¿sí? Eso le va a poner un poco de semillas. Perfecto. Y lo vamos a llevar a horno. En este caso, el horno de mi casa es un horno eléctrico, pero es más bien bajo. ¿Sí? Entonces yo acá lo voy a poner a 200 grados por aproximadamente 40, no, 50 minutos. ¿Sí? Generalmente cuando trabajo con el horno convector, lo que hago es lo pongo a 220 grados por unos 40 minutos. ¿Sí? A este le tengo que bajar un poco la temperatura porque cuando son piezas grandes, me quema mucho, ya sea de arriba que de abajo, ya que es muy angostito. ¿Sí? Se quema. Vamos a ver. Miren lo que es esto. Increíble. Increíble. Si ustedes se dan cuenta con una receta tan sencilla, puede salir un pan tan espectacular como este. Y que es bastante sencillo de realizarlo. Así no pueden decir que es difícil. ¿Sí? Miren. Está recién salido del horno. Ahora le voy a poner a una rejilla. Y lo vamos a dejar enfriar. Siempre pueden saber si el pan está cocido o no. ¿Sí? Está muy caliente. Si lo giran. Y tiene un sonido como hueco. ¿Sí? ¿Se escuchan? ¿Sí? Perfecto. Ahora lo vamos a dejar enfriar. Bueno, vamos a pasar ahora al pan de leche. Sí. O un pan lactal. Vamos a agregar 750 gramos de harina 4 ceros. 400 centímetros cúbicos de leche. 400 centímetros cúbicos de leche. Si tienen leche entera, es mejor. ¿Sí? Ya que tiene mayor porción de grasa y de proteína. ¿Sí? 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 Poder trabajarla? Yo le agrego una proporción de 450 de leche. ¿Sí? Le agrego un poco más. O sea que me gusta de que quede bien húmedo el pan. Si lo realizan con levadura seca, le agregan 8 gramos de levadura seca. ¿Sí? En vez de levadura fresca. Más o menos, cuando la masa la tenemos así, le agregamos 75 gramos de manteca. Incorporamos todo bien. Lo pueden trabajar en la mesada, si quieren, si se sienten más cómodos que en un bol. Esto es como quieran ustedes y como se sientan ustedes. A mí me gusta más trabajarlo en bol y después pasarlo a mesada. Bueno, si no siento como que se hace todo un enchastre en la mesa. Y acá es como un enchastre controlado. Bueno, ya la manteca está integrada. Ahora lo vamos a amasar un poco. Y en lo posible, si lo hacemos a mano, ¿sí? Tratemos de no agregarle harina en el amasado. Es una masa que se va a pegotear un poco. Pero tratemos de no agregarle harina. Y ahora, podemos necesitamos de no agregarle. Ya cuando comenzamos a ver que nuestra masa está lisa y elástica, ya ahí podemos dejar de amasar, así, perfecto, ¿vieron como ya no se pega? Alarmada, o sea, se despega sola, a ver, bueno, ahora tomamos un bol limpio, así, de vuelta, lo cubrimos con film y lo dejamos levar. Muy bien, acá tenemos nuestro pan de leche que ya levó, espectacular, lo vamos a pasar, bueno, vamos a usar este molde, así que es bastante alto para el pan lactal, así, y le vamos a poner manteca spray o aceite spray o manteca derretida, colocamos un poco de harina en la mesada, súper tierna esta masa, es muy rico este pan, muy rico. Procedemos a de gas y picar, y vamos a estirarlo para ponerlo en el molde, haciendo como un rollo, siempre con el cierre hacia abajo. Lo acomodamos bien dentro del molde, se vea. Si quieren, pueden hacer también bollitos, pueden hacer, dividir la masa en tres, bollan, tres bollitos y los colocan así, uno, dos, tres, o cuatro bollitos, esto va a hacer que el pan crezca más parejo. Si hacemos una sola pieza, lo que va a hacer es que el pan haga una panza, si va a hacer así. ¿Si? Eso depende a ustedes como les guste el pan terminado. ¿Si? Bueno, perfecto. Ahora lo dejamos elevar hasta que llegue al borde, más o menos, del molde. Bueno, acá tenemos el súper pan lactal que elevó a full. Yo estoy en este momento, estoy cocinando el primer pan. ¿Si? Así que este, lo que hice, es ponerlo en la heladera. Así esto demora, atrasa un poquito más el leudado y me da tiempo a cocinar el otro y que este no se me va. Esa es una técnica que pueden utilizar. A este no lo voy a pintar con huevo, ¿Si? Ya que como les decía, mi horno quema mucho de arriba y de abajo, así que si lo pincelo se me va a terminar bronceando demasiado. Ustedes si quieren lo pueden pincelar y va a quedar súper lindo y súper presentable. ¿Si? Así como está, vamos a ver. Bueno, así nos queda nuestro pan lactal o pan de leche. Miren como quedó. ¿Cómo creció? Impresionante. ¿Si? Esto antes de desmoldarlo, vamos a esperar que se enfríe un poco, ¿Si? Ya que es muy, muy blandito y si lo desmoldamos ahora, lo podemos terminar rompiendo, se puede quebrar, abrir. Mejor, vamos a dejarlo que se entibie, casi frío y ahí si lo sacamos del molde y lo dejamos enfriar en una rejilla. ¿Si? Bueno, ahora vamos a pasar a hacer unas bayways. ¿Si? Vamos a poner medio kilo de harina cuatro ceros. 250 centímetros cúbicos de agua. 50 centímetros cúbicos de aceite, siempre de girasol o de oliva. 15 gramos de levadura de cerveza, si no le ponen 5 gramos de levadura seca. 7 gramos de sal y 30 gramos de miel. ¿Si? La miel le va a dar humedad a la masa. ¿Si? Vamos a mezclar. ¿Si? La masa ya unida. Como siempre la pasamos a la mesada y la empezamos a trabajar. ¿Y como les va pareciendo hasta ahora? Fácil? Difícil? No es tan difícil. que agarrarle la mano también. Ya saben que siempre se pega un poquito, traten de no agregarle harina. Bueno. ¿Ven como ya empezó a despegarse bien de la mesada? Así que... ¿Cuánto tiempo? Y no hay un tiempo. Si a veces nos preguntan ¿Cuánto tiempo de amasado? Y la verdad es que depende cuánto tiempo le lleve a uno lograr la elasticidad de la masa. Perfecto. Lo voy a poner en el mismo bol que teníamos la harina. Lo cubrimos y lo dejamos descansar. No hace falta que le vea el doble de volumen. No vamos a dejar descansar 10-15 minutos. ¿Si? Hasta que la masa se relaje un poquito. ¿Si? Ya descansó. Existen varias formas, ¿Si? De hacer las bagels. Esta es la forma original, la forma que se debe hacer las bagels, ¿no? Y después está la forma también práctica de hacerlo. Acá tengo la balanza. Vamos a pesar piezas más o menos de 130-140 gramos. Ahora. Como así, para que lo vean. Para hacer esta primera que les voy a mostrar, traten de no poner harina en la mesada. ¿Si? La primera forma sería estirarla de aproximadamente unos 20 centímetros. Vamos a ver. Vamos a cortar en diagonal los bordes. Con un poquito de agua lo mojamos. Y esto lo que hacemos es unirlo. ¿Si? Esto le da, no sé si se llegaba a ver, la rugosidad clásica del bagel. Se nota que está estirando. Cuando ustedes compran un bagel, ¿Si? En un lugar de esos de producción de bagels. Se van a dar cuenta que tienen como una rugosidad. ¿Si? Este es el original. La forma en que se debería realizar. ¿Si? Vamos a dejar un poquito de harina. Ahora. ¿Qué pasa con este bagel? A mi particularmente, me sucede que de vez en cuando, al hervirlos, la parte de la unión se me termina despegando. ¿Si? Entonces yo opté por otro método, que ahora les voy a mostrar. Lo que vamos a hacer con las masas, les voy a mostrar una primero. La cierran. ¿Si? Cierran como para hacer un bollito. Cierran. Esta es la forma clásica como de bollarlo, ¿No? Lo dejan así, para abajo. Y lo giran, haciendo como una presión. La mano va siempre como una especie de garra. ¿Si? Hasta que no se note el cierre abajo. No se si se ve. Ahora. Esto de vuelta, lo voy a dejar descansar un poco, en la mesada. Y lo achatamos ligeramente. Así voy a hacer todos. Una vez que levaron un poquito, aproximadamente lo dejamos 10-15 minutos. Lo que hago es, o, después yo les muestro, o le ponemos el dedo en el centro y lo estiramos, o con un cortapasta le sacamos la parte central. Y dejamos descansar. Mientras tanto, es importante que ya tengan el agua hirviendo. ¿Si? O le ponen ya ahora un agua caliente en una olla. Agua. Un poquito de miel. Nada más. Bueno, acá ya les dejé descansar un poco. Así que, los aplastamos ligeramente. ¿Si? Y, yo acá tengo un cortante redondo. Y lo que voy a hacer, es sacarle la parte del centro. ¿Si? Esta es, de verdad, la forma que, personalmente, yo me encuentro más cómoda para trabajar. Porque quedan siempre perfectos. Me encantan. ¿Si? Hago una más. Y si no, la otra forma que tienen es, la masa, hacerle un agujero. ¿Si? Y abrirlo. Esta es otra. Esta no les modifica el peso que le hicieron al principio. Si, en cambio, cuando yo le saco esto, si le estoy sacando unos 10 gramos aproximadamente a la masa. ¿Si? Acá tengo agua hirviendo con una cucharadita, dos cucharaditas de miel. Lo voy a hacer. Lo vamos a poner a hervir 30 segundos de cada lado aproximadamente. ¿Si? Mientras tanto, a una placa le pongo aceite spray o manteca spray. Los voy a pegar los minckers. Entonces, los voy a correr para acá. Los giramos. los retiramos y los colocamos directamente sobre la plata vamos con otro ven que la masa está levada, levó un poquito no tienen que dejar que eleve el doble de volumen, simplemente cuando los bollan, los aplastan un poquito los dejan descansar 10 minutos 15 minutos como mucho le hacen el centro si es que no se lo hicieron antes con la formita y inmediatamente después los ponemos arriba es importante respetar el tiempo que los dejamos hirviendo, 30 segundos 40 segundos, 50 segundos no más de eso si ustedes lo dejan demasiado tiempo se termina cocinando directamente todo completamente en el agua si por otra parte los dejan poco tiempo cuando los ponen en la placa van a ver que se les van a desinflar y también se desinflan como que se achican si los cocinan demasiado la forma que ponemos las bagels al servir no importa si es del lado de arriba o de abajo como los tenían apoyados en la mesada eso no influye absolutamente en nada así lo vemos como está en el agua y ahora lo vamos a estirar ahora les muestro porque les digo que cuando le hacemos el centro quedan más parejos no sé si se ve este de acá está mucho más parejo más perfectito que el resto una vez que ya las tenemos todas servidas los recortecitos que les quedan o los pueden guardar en la heladera si es que mañana van a volver a elaborar o lo que yo a veces hago en este caso no porque no va a entrar acá en la placa es colocar todos los montoncitos después le pongo aceite de oliva o cebolla de verde o ajo y perejil queso parmesano y cuando sale del horno le vuelvo a poner aceite de oliva queda riquísimo y lo comemos nosotros el personal queda muy bueno acá tengo huevo solamente huevo sin agua sin leche sin nada mezclamos bien y los pincelamos acá ya le puse semillas un mix que tenía de sésamo negro sésamo blanco y girasol ahí vino acá tengo un poco de semillas de chía queda muy bueno también con un poco de cebolla deshidratada y semillas le da como un toque especial a mi me gusta mucho incluso con ajo deshidratado también queda rico depende para qué sándwich los vayan depende para qué bagels después lo vayan a utilizar para qué relleno ahora esto así como está lo llevamos a horno aproximadamente 220 grados por 20 minutos así nos quedan nuestras hermosísimas bagels recién salidas del horno así se pueden ver espectaculares después les voy a mostrar bien no sé si ahora las puedo agarrar porque están muy calientes que quedan mucho más presentables que hasta parecen como donas mucho más presentables las que hacemos redondos y con un cortante le sacamos el centro que es las que son armadas a mano al menos para mi gusto y son más sencillas y rápidas de hacer estas las pueden congelar tibias cuando todavía están apenas tibias en bolsas individuales o de a dos en el freezer cuando los quiere consumir los sacan el día anterior o lo descongelan en el microondas y es importante pasarlo dos minutitos en horno bien caliente o por la tostadora lo parten a la mitad y lo ponen en la tostadora un minutito quedan como espectaculares bueno ahora vamos a pasar a hacer el pan de manteca es un pan super super tierno sabroso a mi personalmente me encanta vamos a arrancar lleva un kilo de harina cuatro ceros cien centímetros cúbicos de leche ya saben si tienen leche entera mejor medio litro de agua el agua siempre a temperatura ambiente si están en invierno o en un lugar que está muy frío el agua la colocan un poquito tibiecita sin un agua caliente ok y si por el contrario están en un clima que hace mucho calor el agua va fría y la manteca si la tienen que agregar también bastante fría 22 gramos de sal 22 gramos de azúcar 30 gramos de levadura o 10 gramos de levadura seca a incorporar ya cuando tenemos bastante unida la masa le agregamos 120 gramos de manteca entre la leche y la manteca esto es uno de los secretos que hace que la masa quede bien suave esponjosa que dure húmeda por más tiempo en estos casos siempre uso la manteca ligeramente blanda así no dura pasamos a la mesada esta es una masa muy muy húmeda va a ser pegajosa no tengan miedo a enchastrarse la realidad es que las masas no se pegan tanto en las mesadas que son de madera que en las de metal esto se debe a la temperatura las superficies metálicas son siempre mucho más frías que las de madera y eso hace que se pegue así como está es chiclosa es una masa así como está vamos a poner de vuelta en el bol y la vamos a dejar llevar bueno ya tenemos la masa que legó y descansó de nuestro pan de manteca lo que hice fue ponerla un poquito en la heladera para que sea más fácil de trabajar o sea que la manteca al endurecerse si toma un poco más de consistencia vamos a hacer vamos a hacer piezas vamos a hacer distintas piezas vamos a hacer un pan de manteca que es como para sanguchito pero tiene harina que es muy presentable vamos a hacer otros panes de manteca que vamos a hacer en bandeja y otros panes de manteca más que es más para sandwich grande con la misma vamos a empezar primero con los de manteca y harina por encima un poquito de harina estos pesamos de 100 gramos aproximadamente esta receta es una de mis favoritas cuando lo prueben van a saber el porqué son riquísimas riquísimas los vamos a bollar no coloquen tanta harina porque si no se les va a resbalar y no lo van a poder bollar los colocamos en plaza aceite spray manteca spray silpat y yo esto los voy a colocar distanciados no quiero que se peguen unos con otros vamos a hacer ahora los otros los voy a hacer una bandeja porque estos si quiero que se peguen unos a otros también de 100 gramos no no shh Gracias. 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 Perfecto. Hacemos lo mismo, lo apoyamos. Gracias. Pero esta vez los voy a aplastar. Y los acomodamos en una placa. Más o menos un centímetro, dejando espacio entre uno y otro. Gracias. 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 Y en la placa los achatamos un poquito más. Ya que no queremos que estos hagan una panza grande, así que salgan más bien chatitos. y ahora vamos a hacer dos panes para hacer un super sándwich eso tengan presente que esta masa es súper super suave o sea no va a ser un sándwich para poner un tipo de carne que uno tenga que estar tironeando porque el pan se va a desarmar todo es más bien para acompañar o fiambres o pollo cerdo o alguna carne blanda vamos a ver cuánto nos quedó acá de masa y la dividimos en dos 24, 210 cada una achatamos y vamos plegando así como hacia adentro siempre el cierre hacia abajo estiran cuando hacen esto estiran con delicadeza no lo estiran fuerte porque rompen la masa tienen que ir acompañando la masa y lo aplastamos también hacemos el segundo de vuelta aplanamos y vamos girando hacia adentro y hacemos como una presión tiramos en la en la aplanamos aplanamos y vamos a dejar a estos que están acá lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es mojarlos un poquito con agua le ponemos un poco de harina la misma que utilizamos un poco no hay que exagerar tampoco no queremos comer harina en demasía no va a quedar bien un poquito y con el cortante con el cúter le hacemos un corte en el medio este corte este corte sí va derecho no perpendicular ¿sí? derecho lo realizan ahora antes de que eleve y no tengan miedo así que sea profundo el corte ¿sí? ¿sí se ve? ahora sí lo dejamos levado una vez que elevaron sí los voy a pincelar con manteca antes de llevarlo al horno al abajo a las las con manteca 69 me A estos les vamos a hacer unos cortecitos. Y también los vamos a pincelar con manteca. Ahora sí, llegamos a horno a 220 grados por unos 15-20 minutos. Y por último, estos, antes de ponerlos en el horno, le vamos a poner un trozo de manteca. ¿Sí? Justo en el corte. Y así, como están, los llevamos a horno. Bueno, ya salieron del horno y lo que vamos a hacer es pincelarlos con un poco más de manteca. ¿Sí? Bien. Y los dejamos enfriar. Bueno, y así nos quedan los últimos pancitos de manteca recién salidos del horno. Estos son mis favoritos. Son súper esponjosos. Los amo, de verdad. Bueno, vamos a la otra receta. Bueno, ahora vamos a arrancar con nuestro último pan. ¿Sí? Vamos a hacer pan de hamburguesa, pan de pancha y pebete. ¿Sí? Es la misma masa para los tres panes. Así que, lleva un kilo de harina 4 ceros. 150 centímetros cúbicos de agua. 100 gramos de azúcar. 20 gramos de sal. Y 50 gramos de levadura de cerveza. Pueden utilizar, si no, unos 15 gramos de levadura seca. Sí, en polvo. Unimos. Ya creo que esta parte la tienen súper clara. Cuando lo tenemos así, le agregamos 100 gramos de manteca. Bueno, ahora lo pasamos a la mesada. Esta también es una masa húmeda. Siempre tratando de no agregarle más harina a nuestra masa, en lo posible. Cuando lo amasamos bastante y se sigue pegando, le agregamos apenitas, apenitas la harina. ¿Sí? La despegamos. Y ahí se dan cuenta, ven cómo está la masa. Y vieron que la agregué apenitas, solo para ver bien la masa, como está de elástica. Así como está, la ponemos de vuelta a llevar en nuestro bol. Lo cubrimos con film y lo dejamos duplicar. ¿Sí? Así que vamos a preparar ya los diferentes tipos. Vamos a empezar primero con el de hamburguesa. ¿Sí? Vamos a poner un poco de harina. Y lo que voy a hacer es pesarlo de aproximadamente 150 gramos. 140, 150 está más que bien para una buena hamburguesa. No son 130 gramos que no es para ir. Voy a poner 140. ¿Sí? Vamos a armar un par de bollitos. Existen varias formas, ¿sí? De hacer este tipo de pan de hamburguesa. Pueden hacerlo... Ah, primero voy a poner un poco de manteca spray, aceite spray en la bandeja. Como siempre. Esta es la forma que a mí me gusta cómo queda, es directamente realizar los bollos. ¿Sí? Siempre fíjense que quieren bien cerrado en la parte de abajo. Si no, no lo puedo acercar más yo a la cámara. Esta es una. La otra sería siempre hacer los bollitos. Y yo no tengo en este caso para mostrarles, pero, por ejemplo, si tienen... Eso es un cortante. Pero hay aros de metal en los cuales los ponen en la placa, ¿sí? Voy a hacer 6, aprovechando de que esta noche nosotros también vamos a comer hamburguesa, como estáis en casa. Así que voy a hacer 6. Un poquito de harina en la mesada, sí, porque esta se pega, pero al momento de bollar, traten de hacerlo en un lugar que no tenga harina, porque si no se les va a resbalar y no lo van a poder bollar. La otra forma que se suele hacer es, esta masa es tirarla con palote o se tiene en la máquina para tirar, y con un cortante cortan las masas y las colocan. Queda un pan más bien chato, no hace tirarla, o sea, queda como un pan más chatito, depende de los gustos de cada uno. Si no, este mismo pan, si no les gusta que quede tan alto, lo achatan antes de ir al horno. A mí particularmente me gusta que quede altito. Yo acá en la placa los puse separados, entre sí, pero si quieren, también los pueden poner un poco más juntos, si quieren que quede pegaditos unos al otro, también, es opcional. A mí me gusta más como quedan bien separaditos, divididos, uno de los dos. Vamos a pasar al pan de pancho. Vamos a otra placa. No aconsejo ponerlos en la misma placa si tienen pesos distintos, porque al tener pesos distintos, y los hacen de pesos distintos, tienen distintos tipos de cocción. Entonces uno puede ser que le quede más dorado, o se seque mucho, y el otro cuando el otro esté bien. Por eso siempre que hacemos distintos tipos de panes, con distintos pesos sobre todo, traten de ponerlos en bandejas distintos por los tipos diferentes de cocción. Esto lo voy a hacer de 120 gramos, son un poquito más chiquitos. Pan de pancho común, no el super pancho, que en ese caso sí lo hacen de 140, 150 gramos, porque es un pan más largo. Bueno, también hay distintas versiones de cómo armar el pan de pancho. Por ejemplo, vamos a estirar, y lo que hacemos es siempre enrollando, presionando de un costado. Vamos enrollando y presionando con los pulgares, y de este lado también. Enrollamos, y presionando, ¿sí? Como dos rollitos. Juntamos, y amasamos. Estiramos. Si quedan muy desprolijos las puntas, las metemos hacia adentro, y enrollamos. Enrollamos. Importante es que los bordes, ¿sí? Este y este. Vieron que el pancho no es un pan que termina como la flautita, no termina en punta, es un pan que termina más bien derecho. Así que tratemos de respetar eso. Y lo hacemos del largo, más o menos, de lo que es una salchicha. ¿Sí? Lo colocamos siempre con el cierre hacia abajo, en la plaza. Otra forma. Siempre estiramos la masa. También en panadería, yo sé que en panadería, como en pastelería, como en cocina, hay formas. Por ahí encontrás a una persona que dice, no, esto se hace así, y dice, está bien. Pero después cada uno encuentra su forma, y a veces las formas no son idénticas a las que te enseñaron en la escuela, o en la que viste que una persona te lo explicó, pero vos le haces en otra forma, y el resultado es exactamente igual. Entonces, mientras el resultado sea igual, no se encasillen en que la forma tiene que ser así, como lo vi, como me dijo, como... Después ustedes van a ir encontrando también sus formas de trabajar, ¿sí? Bueno, ah, casi estaba por hacer otro. Palo de amasar. ¡Miren lo que es esto! ¡Es un amor! Bueno, esto lo compramos cuando vivía todavía en Italia. Recuerdo que habíamos ido a comprar Ikea con mis hijos que eran chiquititos, y vendían un montón de cosas de cocina para chicos que eran re lindos, eran Ikea. ¡Re lindos! Y encima es giratorio. No, está buenísimo. Bueno, ahora va a servir para esto. Lo estiran de forma... Ovalada, estirada, rectangular no diría, ¿sí? Y hacen lo mismo. Enrollan. Y acá, enrollan de allá. Las puntas hacia adentro. ¿Sí? Y queda ahí armado. Ven, el cierre está hacia abajo. Y nos ponemos más o menos a un centímetro de distancia entre uno y otro. ¿Sí? Ya que en realidad queremos que se junte otra forma. Eso. Hacemos el mollito. Aplastamos. Giramos. Enrollamos. Para enrollar, ahora voy a pedir que me firmen de cerca, así a ver que se vea. Vamos haciendo este mollito. Lo enrollamos, lo vamos metiendo para adentro. Vieron como cuando giran una media, es eso. Van girando, ¿sí? Y estiran. Vamos con los últimos. Vamos con los últimos. A mí, particularmente, me gusta más estirado. Con el mini rollito. Los tenemos así. Y ahora los dejamos levantos. Vamos a pasar a PBT. Son los últimos. Otra bandeja. No es necesario que sea alta, ¿sí? ¿Cuánto nos quedó de masa? 3.70. Me va a sobrar un poquito. Yo los voy a hacer de 150, ¿sí? Los pebetes. Muy bien. Vamos a mollar. Y lo que hacemos es empujar con esta parte, ¿sí? ¿Ven cómo queda? Y así como está, lo ponemos en la placa. A mí, particularmente, me gusta cuando están unidos. Pero no todos los pebetes siempre están unidos. Creo que generalmente, incluso los pebetes, los venden así como por separado. Pero me gusta más cuando están unidos porque quedan como más húmedos. Así que eso se los dejo a ustedes. Perfecto. Esto así también, como está, lo dejamos levar. Una vez que levaron, ¿sí se ve? Y acá tenemos los pebetes. Los vamos a pincelar siempre con huevo batido. Solo huevo batido. Y así como están, los llevamos a horno de 220 grados por aproximadamente 20 grados. Y por último, cuando el pan de hamburguesa ya levó, hacemos lo mismo, pincelamos con huevo batido. Y así como están, los llevamos a horno de 220 grados por aproximadamente 20 grados. Y le vamos a colocar semillas de sésamo arriba. Agregamos semillas de sésamo convencido. Y vamos al horno de 220 grados, siempre por 20 grados. Así nos quedan los pan de hamburguesa, de pancho. Quiero que vean que... Quiero que vean que... Bebetes. Chips. Bagels. El pan gigante. El pan lactal o pan de leche. Los panes para sándwich. No saben lo que es esto. Las figacitas de manteca. Y los panes de manteca. Sí, todos estos panes se pueden frizar. Es importante que las piezas chicas, sobre todo, si las van a frizar, las frizan siempre cuando aún están tibias, apenas tibias. La pueden frizar de forma individual o ya sea con papel film o en bolsitas. Las pueden poner de dos o de a tres piezas. Y si van a poner de a muchas piezas, yo aconsejo primero frizarlas de modo individual y después ponerlas en una bolsa una vez que ya estén congeladas. Porque si no, se les van a aplastar todo. Y para descongelarlas, o la dejan el día anterior en la heladera o por la heladera. O si la van a descongelar en el microondas, tengan cuidado con la cantidad de tiempo que le ponen para que no se cocinen en vez de descongelar. Un golpecito de horno y quedan como hermosas. Y después, cuando se descongelaron, especialmente los bagels, que los bagels tienden como a quedar medio como gomosos, ¿sí? Pero esto no se preocupen que ustedes los ponen un segundo o en la tostadora cortados a mitad o en el horno caliente por dos o tres minutos y quedan geniales. Lo mismo pasa con todos los tipos de panes, ¿sí? Tipos de harina. Tipos de harina. Acá en Argentina tenemos harina 4-0, que es una harina que se usa más bien para pastelería. Tenemos harina 3-0, que es una harina panadera. Y como yo les comentaba en las recetas, van a ver que yo uso mayormente harina 4-0 porque la harina 3-0 es la que se consigue en comercio, que también es un poco la idea que todo el mundo pueda hacer con lo que encuentran los supermercados, ¿sí? Es una harina que no queda. Ni ustedes si la prueban y es la única que tienen, se van a dar cuenta que queda como más pesado. El sabor es como muy... A mí no me gusta. Tiene un sabor más pesado, diría yo. Por eso yo uso harina 4-0, o una mezcla, 50-50, una proporción 70-30. En otros países usen harina que usan para planificación. Yo en Estados Unidos creo que está la All-Purpose Flour. En Italia sería la harina doble cero. Pero en Italia, si están en Italia, yo usaría Manitoba, sin lugar a dudas. O reemplazar mitad Manitoba y mitad doble cero. Con respecto a la levadura. Si utilizan, yo siempre utilizo levadura fresca porque me gusta el sabor que le otorga a los panificados la levadura fresca. Levadura de cerveza. Pero también es de saberse que o no se consigue, en estos momentos es más difícil. O en otros países ni siquiera se consigue. Y se consigue solamente la levadura en polvo, la levadura seca. Siempre tienen que hacer una división del total que yo les doy de la levadura fresca. Lo dividen por tres. Y ese es el resultado que utilizan con la levadura. Respecto a los hornos, yo todo esto lo realicé en un horno que tengo eléctrico en casa. Que es más o menos grande. Pero no es convector. Pueden realizar un horno convector, en un horno a gas, en cualquier tipo de horno. Como yo les decía, les dejo aparte en mi página una hojita que pasa así. Tiene mucho, porque es normal. Por ejemplo, yo también tengo un horno que es pitcero. Y la verdad es que ese horno me hace mucho piso. Y no me dora. Y es muy bajito. Si es un horno pitcero, es complicado de manejar. Porque tal vez lleva mucha temperatura y quema mucho abajo. Y generalmente no suele dorar. Tienen que encontrarle un poquito a la vuelta. Si es pitcero, especialmente es un poquito más complicado. El resto de los hornos no hay ningún tipo de problema. Reemplazar por harina integral. Todas las recetas se pueden hacer con harina integral. Pero la harina integral necesita otra cantidad de hidratación. Va a necesitar siempre más agua que una harina cómodo. Y esto tampoco le puedo dar un porcentaje preciso. Porque depende el tipo de harina integral que utilicen. Por ejemplo, acá en Argentina. Si yo compro harina integral del supermercado. El que viene de paquete. Me lleva menos cantidad de agua que si yo lo compro en la dietética. Así que es una harina mucho más pura, integral. Entonces el porcentaje de hidratación siempre va a ser mayor. Y tampoco hay una regla fija con eso. Pero si va a ser mucho mayor del que los... Por ejemplo, si es un kilo de harina. Generalmente va al 50% de hidratación. O sea, un kilo de harina, medio litro de agua. Para un pan, bien. Este tiene 550 de hidratación. 580 junto con el aceite. Si es un pan integral por kilo de harina. Yo trato de poner 700 de agua o de líquido. 750. Más manteca. Más aceite. O sea, como que hay otra vuelta de tuerca. En todo lo que es panificación integral. Todo se puede realizar con harina integral. Pero va a necesitar más líquido. Más agua. Más hidratación. Dependiendo del harina integral que utilicen. Incluso hasta las bagels se pueden hacer integrales. Pan de hamburguesa integral. Todo. Si. Después de este voy a organizar un curso. Aparte que es como un poquito ya. Una vez que tengan esta base. Ya van a poder avanzar un poquito más. Que voy a hacer panes saborizados. O sea, panes de ajo y perejil. De cebolla. Pan de zanahorias. Voy a hacer chabata. Bueno. Estoy organizando algo un poquito más lindo. Con más cosas para aprender. Si. En mi canal de YouTube van a encontrar otras recetas de panes. Que puedan realizar. Particularmente les recomiendo el pan de ajo. Que es excelente. Se van a enamorar de ese pan. Literal. Está el pan de papas. Este es riquísimo. El pan brioche. Que ese es un... Ese es riquísimo también. Pero lleva más elaboración. Y... Les puedo dejar. Les voy dejando los links. Si les sale anotarlos. Porque no tengo muy mucha idea. Acá. Ya. Acá. Les voy dejando los links. Para que puedan ir viendo otros panificados. Les voy dejando los links. 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 Gracias por ver el video.